y a su vez, al juntarnos, juntó un conjunto o aglutinó, sistematizó un conjunto de propuestas que el país venía trabajando en materia educativa y puso otras también sobre la mesa. Eso fue muy bueno y es valorable. Luego, llegado el gobierno nacional, el nuevo gobierno nacional, se tomaron aportes de distintas entidades, EDU y 21, entre ellas, para la confección de lo que fue el programa educativo nacional, el plan de desarrollo educativo que la ANEP tiene. Entre ellos, obviamente, la propuesta electoral que los partidos de gobierno presentaron. Y a partir de ahí se hizo un análisis de viabilidad, porque una cosa es el deber ser y otra el ser, las posibilidades de concretar acciones a corto, mediano y largo plazo y, en definitiva, fue lo que hicimos. ¿Aportaron entonces lo que planteó, se tomó? Yo creo que aportó, yo no tengo duda que EDU y 21 aportó mucho y en las individualidades de muchos de sus integrantes seguirán haciéndolo.